¿Qué dijiste al tercer lugar? Sí, sigue el segundo. Es el tercero. Es el tercero. En segundo lugar, Alan Santana Contreras del equipo de Pabellón. ¡Uh! 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 ¡Ah, qué lo canteas, güey! Es que no, yo pienso, güey. ¡No! ¡Ah, no! ¡No! No, ahí sí, yo no sé. Yo no meto el problema. ¿Qué canteas? ¿Qué canteas? ¿El tercero? ¿Hasta el tercero ahí? ¿No vas a jugar? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? En primer lugar, Daniel Alejandro Mendoza Gloria del equipo de Boco. ¡Uh! 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 ¡Esto es el tercero! ¡Primero! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uh! ¡Se va a echar el tron! ¡Uh! ¡Sus! ¡Con las gafas! ¡Echarla! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 La siguiente categoría, Master 30! Quinto lugar, Daniel de Jesús Muñoz